está complicado esto está muy complicado por cierto recuerdo que puedes dejar tu me gusta compartir el directo y si eres nuevo y te gusta el contenido puedes suscribirte que es totalmente gratuito y dicho esto continuamos nada nada a ver quítense del medio se pone ay dios mío quiero que me den una recompensa por ay dios mío me he quedado socorro no me lo creo ay dios mío que esto está muy complicado es que hay que hacerlo de seguido yo creo una no hay que hay que hacerlo seguido vamos a ver ahí ya 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 me he ido para la izquierda me he ido para la izquierda porque no tengo ni idea vale menos mal menos mal que no que no te empujan sabes o sea que los personajes si se cruzan no empujan menos mal porque si no tendríamos un pequeño problema sabes porque a eso o sea a ese paso entonces sería imposible hay gente que lo hace seguido si es en el mismo servidor vale vale pues luego lo miro vale dairon no sé si eres dairon o de si uy cuidado intentarlo vale voy a intentar seguir intentando el parkour este que literalmente como poner el título del minijuego este es imposible pero aunque sea imposible yo lo hago vale ay dios mío ya le he no hay un juego de teclado que flipas sabes tienes que cambiar rápidamente de tecla porque si no tienes que ser muy rápida sabes con el teclado vale porque tienes que presionar el control para correr y luego el shift para agacharte y tenías que volver a empezar desde el principio pero porque te vas para la derecha se me va para la derecha espérate voy a mirar y ahora para la izquierda es que estaría bien que por el medio hubiera un checkpoint y así no tienes que volver a empezar desde el principio pero claro la gracia está en que tengas que volver a empezar desde el principio porque si no no tiene dificultad o sea tengo que saltar creo que tengo que saltar un poco más tarde esperad que le pasa que se ha caído varias veces vale creo que lo he pillado eh o sea yo estoy al máximo para atrás no entonces tengo que saltar vale lo pillado lo pillado voy a intentarlo hacer seguido no voy a intentar hacer dos y dos vale en plan yo yo me entiendo no me lo creo ahora no me sale ni uno los dos primeros seguido sabes en plan así ay dios mío no 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 espérate ay 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 por qué no quieres por qué no sales por qué no saltas mi nariz es que me paso yo esto como que me llamo sofía que lo paso a ver se fue ha dicho me voy imposible es que se han ido todos se marcharon todos me dejaron sola no pasa nada yo continuo no me rindo vale y lo tenía lo tenía lo tenía lo tenía pero por qué no me lo creo salieron todos y me han dejado a mí ay dios mío antes aquí había tropez vale mira hay una persona verás tú lo que tarda en irse verás tú lo que tarda en irse del parkour este cuánto tiempo llevo aquí intentando el parkour pero que yo no me voy a rendir a ver no no es que no van a durar más a los que ya se le hayan pasado otras veces vale es que tendría que haber un checkpoint por lo menos en la zona naranja sabes porque si llegas hasta allí vale espérate que se me va para la izquierda vale voy a ir así no vale espérate gira para la a ver ahí vale ay dios mío pero por qué te vas para la izquierda porque te caes porque te vas por la derecha explícamelo vale él está haciéndolo seguido vale voy a intentarlo vale una dos y tres es que se me va para un lado a lo mejor es por el ratón porque si yo lo giro para allá se me va para ir para la izquierda pero vale espérate mejor lo hago mejor lo hago así vale todo este punto y si estás viendo esto resumido y aún sigues ahí y estás en directo también lo mismo y me estás aguantando viendo esto que él no paro de repetirlo muchas gracias a ver entonces pero es que no llega y que no llega como llega el señor hasta allí no tengo ni idea pero no salta así es que ahora no salta porque no te da la gana explícamelo modo normal y voy a poner va este de la jungla el de la junglita nivel 1 play this level ok teoría es estero vale vamos a dejarla perdón họcing un 크게 15 molesto años y me voy a hacer más yendo y me voy a hacer más el sudor voy a hacer más yendoces y edición de 24 cada uno week a día voy a hacer más en Estad atentos Vale Y el viernes Y el viernes, vale El directo va a ser charlando Tranquilamente, vale Complicado Pero mola Y me caigo otra vez Vale, a ver Cuidado Ahí está Hay que apretar el shift Cuando corre mucho Porque si no Si no te arriesgas Y se cae el muñeco Estoy haciendo shift Ay Le he dado el shift En vez de control Vale Me he equivocado de botón Vale, aquí ya Dirás, ¿por qué quitas lo de esto? Para que se vea la pantalla completa A ver Para que se vea entero La pantallita Ahí está Ahí está Además tampoco nos interesa mucho, ¿sabes? Vale Vale Lo tengo No te caigas, por favor Te lo pido Que este Parcursito Es bastante Sencillito No me lo creo He saltado Pero no he hecho carrerilla Lo que acabo de hacer Voy a intentar Lo he hecho de De corrido Lo he hecho Súper rápido Hay un checkpoint ahí Lo estoy viendo Vale Ahora en teoría Vale Siguiente nivel Vale Bueno Este es más complicado Yo creo Entre comillas Vale A ver A ver Son complicados Pero al mismo tiempo Son facilitos Vale Ahí he corrido demasiado Espérate Ay Dios mío Vale No 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 Tira para atrás Uno Y dos Vale Aquí Aquí Este server de Cubecraft Que me recomendó Manco Es bastante guay El Mira ya se va uniendo La peña Perfecto Ay Dios mío Vale Uy Dios mío A ver Ah Somos pequeñitos ¿No? Creo No lo sé No tengo ni idea Vale Con cuidado Ay Dios mío No he hecho carrerilla Ahí eh Reconozco Que no he hecho carrerilla Ahí está Shift Vale Porque si no Nos caemos Vale 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 Ahí está Lo tengo Lo tengo Lo tengo pillado Lo tengo pillado El truco Ya queda menos Se supone Se supone Que queda menos Vale Uy 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 Ay Dios mío Me caí Bueno 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 Ay No tenías que haber corrido Tanto ahí Vale Uy Vale Ahora sí Ahora sí Perfecto Perfecto Lo tengo dominado Si no fallo En el último Segundo Pero mal Es que a veces No hay que correr Porque si no Que Si no como que Se sobrepasa ¿Sabes? El muñeco No le he dado a shift Ahí no le he dado a shift Lo reconozco Vale ¿Puedo? Casi No me lo creo A ver Corre 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 Estoy en el nivel 3 Del modo normal En parkour Vale A ver A ver Aún lo podía hacer todo seguido Que crack A ver Cuidado Ahí está Así me animo un poco ¿Sabes? Me autoanimo yo misma Les agradecería bastante Para que Más gente Pues me conozca Y se una A esta familia De ositos Que poco a poco Va creciendo Y si te gusta Lo que ves Y te entretiene Y te ayuda mucho Puedes suscribirte Que es totalmente Gratuito Y no cuesta Nada Y dicho eso Continuamos De vez en cuando Ya sabéis que yo hago La llamada a la acción Porque si no La gente se la olvida Y no puedes ir Vale hop Vale hop Bueno 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 No Es verdad que te entretienes Bastante Porque como hay bastantes Minijuegos Pues puede ser más divertido Y si lo haces en directo Mejor ¿Sabes? Para entreteneros Sobre todo Para entreteneros A ver Esto Que se me ha complicado Me he quedado atascada En este punto Vale Uy 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 Espérate Vamos a ver yo Aquí Aquí Creo que se ha unido Alguien Si Se ha unido Alguien Aquí Ay dios mio Vale Uy 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 Me lo paso Me lo paso Te queda con un culo Aparego Uy Tengo que llegar Hasta el bordecito Y saltar ¿Sabes? Bordecito y saltar Me he ido Para la derecha Vale Uy Está complicado El asunto Pero mola 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 Que flipas Bueno ¿A qué se ha ido? La persona Que se había unido Al mapa este Se ha ido Ha dicho Es muy difícil Me voy Si es en modo normal Es que si se pudiera Asaltar En plan Que puede asaltar Un cuadro A otro O sea A ver si me explico Que puede saltarte Este Montículo ¿Sabes? O sea que Te saltes de aquí Para allá Estaría guay Pero no se puede Hay que pasar Por todos los Montículos De piedra Voy a intentar Pasármelo De seguido ¿Cuánto llevo En directo? Dos horas Vale ok Dos horitas Me gusta Ay dios mio A ver Vale Parkour Parkour Mira De los mapas O minijuegos Que más me han gustado O me están gustando Del Del Cubecraft Es El parkour ¿Vale? El parkour Y el Y el mapa ese Que salían Varios minijuegos En plan de Caen TNT O tenías Que hacer PvP O O tenías Que Que saltar ¿Sabes? Los que estáis Haciendo Los que hacéis El parkour Y tal Ya sabéis A que me refiero Los que jugáis A minecraft Por ejemplo Voy a saltar Aquí ¿No? Y miro para allá Pues claro Si yo hago así El muñeco Como que se dirige A esa dirección Bueno Ahí está Más o menos Buah Este es el nivel Que más me está costando ¿Eh? Vale Por fin Vale Entonces ahora Tocaría Nivel Cuatro ¿No? A ver Este No es por nada Pero Es demasiado fácil Las cosas como son No te voy a engañar Este Este nivel Es muy fácil Ya me lo podrías haber complicado más Mira, mira, mira De seguido De seguido De seguido De seguido Espérate Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Me sale Ahora me sale Ahora me sale No, no Está complicado Está complicado Pero Vamos, vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo dominado Casi, casi, casi Casi ¿Vale? ¿Vale? Lo tengo Lo tengo Ahora sí Ahora sí No No, no, no Es tocar la madera esa Vale, espérate Espera, espera, espera Al revés A ver Una Dos Ah No ¿Pero qué haces? Ahí está Ahora sí No, 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 no Es que quiero intentarlo Hacer Seguido Y está complicado Pero Se puede Se puede Uh Casi, 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 casi Casi, casi Espero que te esté gustando Si es así Dejas tu me gusta Lo compartes El directo El canal Etcétera Y si eres nuevo Y te gusta el conferido Puedes suscribirte Que es totalmente Gratuito Y dicho esto Continuamos Dirás ¡Qué pesada eres! Hay que hacer llamada a la acción De vez en cuando Que si no Se os olvida Relajas ¿Sabes? Y estás haciendo lo que te gusta Pues es como ¡Ay, Dios mío! Como cuando estamos con lo de La barca TV Cuando estoy haciendo los vídeos y tal Luego me viene la inspiración Si es que yo me inspiro cuando Cuando hago estas cositas Uy, cuidado Cuidado que se cae Casi se cae el muñeco No sé qué más Pon algo, ¿vale? O sea, si estás viendo esto resubido Ya has llegado a este punto Pones He llegado a este minuto Y punto, ¿vale? Pones eso He llegado a este minuto Y punto ¡Ay, Dios mío! Me he vuelto a caer Pero no pasa nada Empiezo otra vez No lo creo Ahí tenía que haber puesto el shift Porque si no Se caía Como es lógico, ¿no? Vale Entonces Aquí Vale, voy a intentar No pasarme a esta ¿Vale? Parkour Vale, más o menos esta zona Es parecida a la otra Vale Vale Cuidado Hay que tener mucho cuidado Vale, ahora sí Ahora sí Uh Oh, wow, 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 wow Niveles Ah, mira, te pone Vale Tres Seis 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 Más niveles Más niveles El máximo de niveles Más niveles Más contenido Oh, sí que puedo Vale, puedo irme directamente Puedo hacer en plan No, no puedo Vale Vale Déjame que haga esto Y Uy Espérate Quiero caer ahí A ver si puedo ¿Sabes? Vale, de momento De momento Bien, eh Oh ¿Cómo salto yo ahí? Ah, vale Que eso es luego, ¿no? Me imagino Bah, no he hecho la carrerilla No he hecho carrerilla Vale Espérate Es que hay veces Que tienes que correr Y otras veces no Si está muy cerca Al bloque No, ¿vale? O sea, por ejemplo Aquí no hace falta Porque están aquí al lado Pero si está Bastante lejos Sí que hace falta De aquí Aquí no hace falta Pero de aquí Allí Sí ¿Sabes? No Vale, de momento Bien De momento No le daba el shift Pallo mío Pallo mío No le daba el shift Vale Y ahí no he pillado Carrerilla Vale 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 Lo tengo Lo tengo Tendría que usar el shift Ya lo sé Pero Ahí está Ahora sí voy bien Ahora sí Que voy bien Creo Espero Vale 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 Le daba el control Perfecto En vez de al shift Le daba el control Vale No, me lo creo Me he caído Hombre Está la dificultad Difícil Pues qué quieres A ver Qué quieres Y es el nivel 1 Recuerdo que es el nivel 1 De la dificultad Difícil Vale Vale No lo voy a hacer mucho Eso Pues acaso Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Capichi Lo he pillado Lo he pillado Tarde Pero le he pillado Volaría Que se pudiera saltar Para allá Pero no se puede Ay Dios mío Y dirás ¿Por qué no lo haces lentamente? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Si antes he podido ¿Por qué no puedo hacerlo ahora? A ver Tiene que haber Un motivo Ahí está ¿Vale? Se puede Se puede Se puede llegar Parkour 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 La canción del parkour ¿Vale? ¿Vale? Es imposible Hola ¿Qué tal? Kat Que guay ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Bienvenido Bienvenida Al directo Ahora Estoy en Dificultad Difícil ¿Vale? Así que Claro Se me ha complicado Un poco el asunto No me lo creo Se me ha puesto Se me ha puesto el menú Y se me fue a tomar viento El parkour ¿Qué te cuentas? Cuéntame algo Kat Kawai Cuéntame cositas ¿Vale? ¿Vale? Voy bien Voy bien Voy bien Entre comillas Pero voy bien Hay que apretar el shift Hay que apretar el shift Todo el rato Porque si no Así no se puede He pasado a la dificultad Normal Y ahora estoy Con el de Con el de difícil ¿Sabes? El de normal Nos ha costado Hago Muy bien Las tareas Que estás Con los deberes ¿No? Me estás queriendo decir Kat Kawai Que estás Con los deberes Muy bien Así me gusta Así me gusta Yo hoy No tengo clases ¿No tienes clases? Estamos a miércoles ¿No? Has hecho O sea Hoy no hay clase ¿No? Pero Pero Tienes deberes Me estás queriendo decir ¿No? Más o menos Vale Ahí está Ahí está Vale Vale Ahora sí Por favor No me falles Te lo pido Amablemente No me lo creo No me acuerdo Si eras de España O no No me acuerdo Yo No me acuerdo No me acuerdo Que difícil es Este parkour Este parkour Que difícil es Este parkour A ver Si es la dificultad Difícil Pues lógicamente Pues es difícil No sé cuánto tiempo Llevo aquí Por el parkour este Ahora voy a probar Otro mini Juego Vale Va a estar Un ratito más En el directo Y ahí Lo dejamos Porque Ya son las 5 y 20 Por lo menos aquí en España Y toca descansar ¿Sabes? Ta Esto yo veo Lo vi Ata va a ir esto La